Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es la lectura interactiva sobre tema de juicios, papeles, situaciones legales, documentos de cualquier tipo que quieras pues estar preguntando tú ya sabes que esta pues es una lectura interactiva y que pues lo mejor siempre pues va a ser si tienes algún tema de bastante gravedad pues lo mejor va a ser consultarlo personalmente, de todas formas te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos, entonces vamos a ver justamente que va a estar pasando con los juicios, los asuntos legales, los papeles, los documentos que tengas pendientes, vamos a ver si van a salir pronto a tu favor para que vayas viendo justamente como tener las cosas, pues mira que bonita carta porque esta es justamente una carta de que las cosas hay que dejarlas fluir tal cual estén funcionando y esto de aquí es como una aceptación y una petición al universo de vamos a ver, déjate fluir que por algo también están pasando las cosas, vale, tanto si sale rápido como si sale lento como si todavía no sale déjate fluir es un poquito también lo que me están diciendo los guías para ti entonces céntrate en escoger el cuarzo rosa, el lápiz lazuli o el cuarzo amatista escógete y céntrate en ese juicio, en esos papeles que quieres sacar, céntrate tal vez en ese asunto legal que quieres arreglar, sí, concéntrate en ese asunto legal y vamos a preguntar si va a estar saliendo pronto a tu favor, angelito de el cuarzo rosa, estos papeles, documentos que necesitas o en los cuales te está centrando en este momento para mis angelitos de la piedra lápiz lazuli, vamos a ver si estos papeles, documentos en los cuales tú te estás centrando ahora mismo van a salir pronto, a tu favor, y para los angelitos que estén pensando en los angelitos de la piedra amatista vamos a ver justamente si van a estar saliendo a tu favor esos documentos, juicios, pendientes, asuntos legales que tengas perfecto, empezamos con la piedra lápiz lazuli y vamos a ver si justamente pronto van a salir a tu favor o se va a estar, que va a estar pasando con tus juicios, asuntos legales, papeles, documentos trámite documentario que estés haciendo ahora mismo a ver, de buenas a primeras, tú ya puedes empezar a tener noticias, vale de algún tipo de evolución de tu juicio, de tu asunto legal, de tus papeles, de tus documentos pronto puedes estar teniendo justamente esas noticias me parece que estas noticias no son muy alentadoras para ti pero se prestan a que tú un poco cambies la estrategia de hacer las cosas y vayas otra vez a por todas, vale presentes, batalla, vayas otra vez a pelearla y esta vez parece ser que al cambiar de planteamiento me dicen las cartas que no te des por vencido y sobre todo puedes necesitar una especie de cambio de abogado o de asesor que te va a hacer justamente, te va a hacer que cobre más fuerza y te va a venir de muy buena ayuda entonces si es algo que tienes de juicio pues a lo mejor un cambio de abogado un cambio de planteamiento de cómo está haciendo las cosas te va a venir muy bien, vale si es un tema de por dónde sacamos unos papeles si por aquí, si por allí pues justamente te viene muy bien hacer ese cambio o pedir consejo o utilizar otro gestor otra gestora que te lo haga vale entonces las cartas lo que me dicen es que vas a recibir esa ayuda oportuna pero hay que cambiar hay que cambiar situación hay que pedir ayuda porque si no no te va a estar saliendo como tú quieres y al final en realidad está bien para ti o sea, eso te tendría que salir a ti muy bien vale pero hay que cambiar la estrategia cambiar de abogado hacerlo de otra forma y ahí a ti te sale muy a favor entonces pronto lo que vas a tener es una especie de de mensaje de que las cosas no funcionan o no están saliendo y es ese cambio de estrategia ese cambio a lo mejor de abogado que hace que todo por fin te funcione y no se te estanque vale venga muy bien me parece excelente la verdad excelente noticia porque a veces es eso no tenemos las cosas como paradas porque lo estamos haciendo de una forma que no es o la correcta o la más adecuada o no tenemos simplemente la asesoría eh por la gente no venga vamos a ver que pasa con mis angelitos que hayan escogido el cuarzo abatista y vamos a ver si te van a estar saliendo pronto y a tu favor cualquier juicio pendiente asunto legal documentos trámite documentario que estés intentando realizar te van a salir pronto a tu favor tus trámites tus documentos a ver yo lo que veo es que esto por ahora no se va a estar dando pero hacia adelante hacia adelante tú vas a tener la opción de que las cosas salgan bien vale pero eres tú quien tiene que decidir seguir peleándolo para que las cosas te salgan bien o darte directamente por vencido porque dices ay es que no me sale ay es que esto toma tiempo ay es que no sé qué entonces claro no te va a salir nada de esa forma vale entonces tiene que haber una especie de gran cambio vale de la forma como tú haces las cosas si tiene que haber un gran cambio realmente y no te sientas mal si las cosas no salen ahora tú sigue sigue y cambia cambia todas las veces que necesites cambiar de pedirlo de una forma de hacerlo de otra de que si con un abogado de que si con un gestor cambia la forma porque de la forma como tú estás haciendo no te va a estar saliendo vale entonces aquí necesitas seguir 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 y ser constante más que nada y en algún momento vas a tener que tener un cambio porque no salen las cosas como tú las habías planteado sobre todo yo veo un cambio de ánimo donde tú te sientas con más poder y que te puedes enfrentar sea a un poder judicial sea que te puedas enfrentar a esa persona que para ti es un gran gran contrincante sea que sea el estado a quien le pides unos documentos vale entonces necesitas tú crecerte como persona y no sentirte que no puedes hacer nada porque allí donde realmente no vas a poder hacer nada dice como que tuvieses muchas opciones vale y que las cosas al final te van a salir bien pero que tú como no lo tienes claro como no lo ves vale entonces tú simplemente crees que no que no es para ti entonces te vas a dejar a la primera que te digan un no te vas a dejar caer te vas a dejar en plan bueno entonces no se puede y parece ser que sí se puede y hay opciones que van a venir pero tienes que seguir presentando batalla vale venga vámonos a ver entonces que pasa con mis angelitos que han escogido el cuarzo rosa para mis angelitos que han escogido el cuarzo rosa van a salir a tu favor angelitos van a salir angelito va a salir a tu favor hacer juicio pendiente hacer asunto legal papeles trámites a ver esto es lo primero que salió a ver sobre todo si tienes sobre todo si tienes trámites de niños por ejemplo alimenticios y ese tipo de cosas es un sí y es todo para ti vale así es que no abandones no dejes por nada me dice que algunas personas están empezando a decir ay no que bueno esto no sale o pobrecillo o pobrecilla no a presentar batalla que las tienes toditas a tu favor pero tú solito estás a punto como de tirar la toalla de decir que entonces ay no si no me puedes dar 200 entonces dame 100 y cuestiones por el cielo cuando todo esto es y me dice es para los niños y todo esto corresponde vale vamos a ver que más me dicen las cartas de alguna forma vienen las ideas o se te empieza a abrir una luz y hay forma de llegar a un buen trato vale con esta persona o con esta entidad o con una especie de poder judicial o algo con lo que estés digamos peleando si hay forma de hacerlo va a llegar una especie de opción que en eso va a aparecer y os vais a estar poniendo de acuerdo y al final es lo que tú quieres y necesitas y es algo como consensuado es algo que diga por ejemplo bueno vamos a llegar a un acuerdo de esto de esto y lo otro si es un documento por ejemplo un visado o algo te van a decir a ver así como lo tienes no pero si por ejemplo eres estudiante o eres o te casas o algo llegas a poder tener esa documentación vale pero porque lo has hecho de una forma como quien dice transando no llegando a acuerdos y de esa forma te va a estar saliendo muy bien tus planes vale a ver si nos quieren decir algo más vale sumamente importante hacer un cambio de estrategia en cierto momento para llegar a transar por ejemplo si te toca una herencia digamos y dice tienes que transar decían las cartas anteriores tú eres la persona que puede elegir no transar no hacer un pacto no llegar a un acuerdo o llegar a ese acuerdo y dice que tú tienes que un poco fluir con lo que venga porque si no ahí sí que se va a desequilibrar la balanza y ya no va a estar a tu favor porque hasta aquí todas las cartas me salen a tu favor pero si tú te cierras en que tú quieres una cosa y si no tienes el 100% de lo que quieres no no quieres nada más pues ahí puede haber un grave problema entonces mejor negocia mejor llega a un buen trato ¿vale? y entonces de esa forma las cosas van a fluir muchísimo más para ti ¿vale? angelito yo espero que este vídeo te haya aportado toda la información que necesitas acerca de este caso como siempre te invito a darle like a este vídeo y lógicamente compartirlo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós